Soy José Avendaño Soy José Avendaño Me dice el chiquilín De una familia muy grande De ahí viene mi porvenir Con mis primos y hermanos Logramos sobresalir Soy el tres por mi clave Mi hermano Diego es el diez Con grandes composiciones Siempre nos va a sorprender Con los otros ni se diga Saben que estamos al cien Soy buscado por la DEA En los Estados Unidos Pero eso a mí no me asusta De peores hemos salido Pero nunca hay que confiarnos Hay que estar muy prevenidos Cuatro primos Un pameño Y Santiago Dos compadres del nivel Sin faltar mi primo el junior Y a saber lo que hay que hacer Somos gente sinaloense Quiero que lo sepan bien Con mis botas Y sombrero Es como me gusta andar Mi pistola diamantada En el cinto ha de brillar Bailando con bellas damas Seguido me han de mirar Sirvanme otro de bucana Que esta noche va pa' largo Rodeado de mis amigos Y bailando los caballos Festejando el año nuevo Que siga la matadando